El painel se murió muy bien en el inicio de algo grande que estamos haciendo acá. Nosotros queremos agradecer mucho la presencia de todos que están acá en este evento, y en especial a un embajador, su excelencia, embajador de República Popular de China, señor Veintián, muchas gracias porque su presencia acá engrandece mucho este evento. Estuvo acá la embajadora de Brasil, que tuve que salir por un compromiso, también la embajadora de Panamá, de Pro Panamá, de El Salvador, también estuve acá, y están muy, muy felices porque así tenemos una visión de tres países. Y gostaría mucho de invitarlo para hacer la clausura de este evento, que nos honra mucho. Por favor. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, mis más profundos sentimientos de gratitud, de gratitud inmensa a los organizadores de este muy importante foro, por invitarme a mí a estar presente, a aprender. La verdad, yo siento que mi presencia aquí no engrandece nada al foro, sino todo lo contrario. A mí, este foro, a pesar de que media hora de estar aquí, me ha enriquecido, ha agrandado, más bien, mi conocimiento. Bueno, sigo siendo profano en el tema, todo esto relacionado a barcos, combustibles, puertos, etc. Yo debería estar aquí asistiendo como a una clase, como a un alumno, si no es mi voto. Pero muchas gracias por este inmenso honor que se me refiere, para que yo pueda dar algunas palabras. Pienso que lo único que puedo hacer es, quizás, agregar un ángulo de visión sobre este tema, sinergia Brasil-Brasil-Brasil-China, desde el punto de vista diplomático. Yo recuerdo que había nacido en los años 80, en 1988, en su reunión con el entonces presidente de Brasil, y el señor José Sarney, el líder, entonces, líder de China, el señor Deng Xiaoping, quien, como todos saben, fue quien inició todo este proceso llamado en China y en el mundo, proceso de reforma y apertura de China, que ha dado este milagro de desarrollo económico, sociológico de China, y que hoy en día sigue profundizándose, en esa reunión el señor Deng Xiaoping dijo más o menos las siguientes palabras. Dice, en este momento todo el mundo, esto corría en el año 1988, Deng dice, en este momento todo el mundo está hablando del siglo XXI, como un siglo, o como el siglo de Asia-Pacífico, pero yo pienso que no habrá un siglo XXI sin América Latina, que también habrá, que el siglo XXI también será el siglo de América Latina y el Caribe. Esas palabras dirigidas por el líder, entonces, de China, reformador y abridor de China, Deng Xiaoping, al presidente José Sarney, me parecen muy altamente e intensamente simbólicas, por cuanto reflejan esta visión de la globalización, de la tendencia histórica hacia la globalización y multipolarización, y su visión de cómo los países del sur tenían que intensificar y estrechar su colaboración para empujar esta tendencia histórica de la globalización económica y multipolarización global. Y también, yo creo que entre líneas también se percibe este gran deseo y la gran confianza que ha obligado a Deng en el futuro de la cooperación canar-canar entre las dos naciones en días de desarrollo más grandes, respectivamente en Asia-Pacífico, en China, y en América Latina y en el Caribe, que es Brasil. Ahora han transcurrido, entonces, 34 años, años que han venido, pienso yo, a testiguar bastante elocuentemente esta visión de Deng Xiaoping. El mundo hoy en día es mucho más globalizado que en 1988, mucho más multipolarizado que en 1988 y para mejor, tanto en el caso de China como en el caso de Brasil, tanto en el caso de América Latina y el Caribe como en el caso de Asia-Pacífico. Y en medio de todo ello, también creo que se ha convertido en realidad en este pronóstico de Tang, de que, con respecto a la trascendencia, de la importancia trascendental de la cooperación, estrechamiento de la cooperación entre China y el Brasil. Lo único que Tang no preveía, creo yo, o tal vez si lo preveía, uno lo dijo, que habría una sinergia Brasil-Tanamá-China. Cosa que hoy en día está ocurriendo con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y el Paraná hace algo más de dos años. Pero han sido dos años de enorme avance de cooperación, muy amplia, una agenda muy sólida, muy amplia, pero también muy realista, de Asia-Pacífico, desplegando para beneficio mutuo, para en línea de los intereses recíprocos de ambas partes. Por supuesto, hoy en día, tal vez con su misión y todo, tampoco diría que en ese momento el mundo se enfrentaba con este montón de problemas que estamos enfrentando. un mundo aparentemente caótico y con el resurgimiento del unilateralismo y proteccionismo bastante fuertes. En medio de todo eso, la posición china sigue siendo apertura. Yo creo que en ese punto estamos totalmente en sintonía con la naturaleza, con la esencia, con la quinta esencia de lo que son los países como Brasil y Panamá. Es decir, son economías abiertas y que abogan, como dice el maestro, el economista Edith Tapiero, por una colaboración. Esa es la esencia también de esta iniciativa de la franja de ruta planteada por el presidente Chino que nace ya hace siete años y la cual no tiene nada que ver con juegos estratégicos, juegos geopolíticos que China no pretende jugarlos y tampoco tiene el poder de jugarlos por más segura economía que deseamos. Somos un país en plaza de desarrollo tal como lo somos Brasil y Panamá. Pensamos que a partir de este espíritu de ganar, ganar, de cooperar y variándonos de las fuerzas reales vivas del mercado trabajando juntos, de buena fe, con transparencia, de conformidad con las reglas de juego, claras, las mejores prácticas, respetando las leyes de los países donde operan las empresas, podemos ir unidos, podemos ir muy lejos. Como dice el presidente Chino, uno yendo solo puede ir rápido, pero solo yendo unidos podemos ir lejos. Ese es el espíritu del norte bajo el cual queremos trabajar de la mano con panameños y brasileños en una verdadera sinergia. Y en ese sentido, los funcionarios diplomáticos, que no entendemos mucho de barcos combustibles, pero sí tenemos la mejor voluntad de ser facilitador y dar apoyo a las operaciones empresariales, a nuestros empresarios, para que puedan operar conjunta e internacionalmente. En ese sentido, lo cuenten con el esfuerzo, el trabajo de mi persona, de mi embajada, aquí, y estoy convencido allá en Brasil, que es una embajada mucho más poderosa, mucho más grande que la mía, porque hay que son que enfrentan nuestras relaciones, aquí son dos, algo más de dos. Pero en cualquier caso, lo mismo, en YouTube Club, puedo incluir a mis colegas brasileños en Beijing, en Shanghai, vamos a dar todos nosotros el favor, el trobo de esta sinergia en China-Brasil para el beneficio recíproco y el beneficio de un mundo mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Así, damos por encerrado este evento. Muchas gracias. Como el embajador, agude hablar. En el próximo evento tenemos también Brasil, Panamá, China, sinergia, en Shanghai y Pequén. Un grande abrazo a todos. Saludos.